de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana de este viernes 24 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La alerta roja sobre Medellín es un hecho gravísimo que es apenas la manifestación de un hecho peor y es que Medellín no en Medellín no se han tomado las medidas necesarias para resolver un problema que es de magnitudes enormes. Medellín el Valle de Aburrá el pequeñísimo Valle de Aburrá para las dimensiones de Medellín. Encierra una cantidad de personas que no caben con una cantidad de industrias que no pueden estar allá y con un tipo de transporte que no puede soportarse. Medellín tiene que buscar soluciones de fondo, de fondo. Se nos ocurre pensar en lo que están pensando los chinos en Beijing, en los taxis eléctricos, cuando menos los taxis. Colombia tiene que prepararse para una movilización sobre la base de la electricidad, que no de la gasolina. Pero desde luego para eso se necesita gobierno y se necesita visión y se necesita capacidad de ejecución y se necesita energía eléctrica. Este es un gobierno que no ha construido una sola central hidroeléctrica. No hay un proyecto en marcha. No hay nada, nada, porque así son todas las cosas en este gobierno. Y entonces a propósito tenemos la ruta del sol 2 que un tribunal de Cundinamarca lleno de buenas intenciones y con un candor sencillamente conmovedor, dijo que se acababa el contrato con el consorcio, pero que no se preocuparan porque eso quedaba en manos del ministro de transporte, que tomaría las medidas necesarias para que la obra no se detuviera. La obra está detenida y faltan meses para que se abra una licitación y a ver quiénes vienen a licitar y a qué precio van a licitar y en qué condiciones. Mejor dicho, no hay ruta terrestre hacia la costa atlántica. La ruta adecuada no existe. Pero tampoco hay ruta fluvial porque perdimos cuatro años en el río Magdalena con Nabelena de un gobierno incompetente, de un gobierno inútil, de un gobierno comprometido con Odebrecht, porque Odebrecht era el que financiaba las campañas políticas de Juan Manuel Santos. Entonces Odebrecht era intocable, absolutamente intocable, y porque por supuesto es amigo de las ministras, y por supuesto es amigo de Roberto Prieto, y porque por supuesto es amigo de Santos a quien le financió las campañas. Y perdimos cuatro años con Nabelena, y ahora decretan la caducidad. Pero el consuelo es que le van a cobrar 550 mil millones de pesos. Ana Belena, que no tiene un peso, ni uno, Odebrecht no tiene un centavo, y ese consorcio no tiene un centavo. Perdimos cuatro años. Así son las cosas acá. Entonces esto, volviendo sobre el tema de Medellín, que Medellín necesita soluciones de fondo. Hay soluciones transitorias y pañitos de agua tibia, que el pico y placa se extiende, la gente tiene carro en Medellín, pero no lo puede usar. ¿Cómo le parece la solución? Entonces, ¿qué va a hacer la ciudad de Medellín? A sacar las fábricas que quedan en el Valle de Aburrá, eso en cuánto tiempo se hace, y eso cómo se maneja. Y no hay solución de fondo, a la vista, pero nadie pensó en eso, y se dedicaron a las grandes obras y a las obras sobre el río. Había que pensar en el futuro. Medellín no cabe en el Valle de Aburrá. Sencillamente eso. Y una ciudad bellísima, maravillosa, de gente sensacional, espectacular, mal gobernada, con escasa visión de futuro. La marcha del primero de abril. Hay otra razón para marchar de la que hablaremos hoy en nuestra nota editorial. La pobreza. La pobreza. Este gobierno condenó a los colombianos a ser pobres. ¿Y para qué la discusión de la pobreza multidimensional y todas las mentiras que meten entre Perfetti y Santos para ocultar el hecho de que la pobreza se disparó? Es que, señores, con crecimiento del 3%, del 1.8% del año pasado, y del 2% o el 1.5% para donde va este año, es imposible que no haya pobreza. La pobreza es una conclusión de un proceso de empobrecimiento de la economía. Miren, pues, qué cosa tan sencilla. El terrorismo en Londres conmueve al mundo. Fue ISIS un soldado de ISIS, que por fortuna hubo un ministro valeroso que no lo dejó penetrar en el recinto del Congreso de la Gran Bretaña. Asesinó cinco personas. Fue muerto él, asesinó cuatro, fue muerto él, por el sistema detestable y gravísimo que hay, que es el sistema de los automóviles desbocados. Ayer en Amberes, iba ocurriendo otra tragedia singular, con un tipo lleno de droga en el cuerpo, lleno de licor, con armas dentro del vehículo, que gracias a Dios no pudo causar una tragedia, porque lo intentó. La soberanía no se negocia, no se tranza, no se discute. Este tema con Venezuela, como todo aquí es un zainete, no nos lo han explicado. ¿Quién le dio la orden a esos cien miembros de la Guardia Venezolana para que se vinieran a instalar a Colombia? Esa fue una operación en grande escala. Eso era con carpas gigantescas para quedarse en Colombia indefinidamente y para que vinieran los héroes, santos y maduros, a poner paz. ¿Y dónde estaba el ejército de Colombia? ¿Dónde estaba? Después llegó a izar la bandera de Colombia cuando ya se habían ido los venezolanos. ¿Y eso cómo es? ¿Es que está en discusión la soberanía de Colombia? ¿Es que el territorio colombiano se puede pisotear de ese modo? ¿Dónde, dónde está el gobierno y dónde están las fuerzas militares de Colombia? El tuit del general Rodríguez es de lo más lamentable que ha ocurrido en la historia de nuestro glorioso ejército. Un ejército que se dejó castrar. Muchachos de colegio a jugar contra Colombia y Colombia logró meterle un gol de casualidad. Esa es la selección que respira ir al mundial. Pero por Dios, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en descubrir que el señor Peckerman es el peor entrenador de fútbol que pueda tener Colombia? Si fue bueno alguna vez eso se le acabó y se olvidó. Lo de Colombia es sencillamente lamentable. ¿Qué tal los delanteros? ¿Qué tal el Quiñones que se inventó Peckerman? Y Duván Zapata, pues por ninguna parte. Y no está ensamblado con nadie y no juegan a nada. Vaca no sabemos cómo hace goles en Italia pero aquí no juega fútbol. ¡Qué horror de selección! ¡Qué horror! Y Peckerman desafía a la sociedad colombiana y respeta a las mujeres colombianas poniendo de lateral a un bandido que le pega a la mujer. Y esa es la selección colombiana que hay que admirar. Y todos los comentaristas diciendo que jugadores Pablito Armero. Y es que hay que darle una nueva oportunidad. Y si se comete un error, ¿cómo le parece? Se comete un error. Coger a golpes a la mujer. Y ese es el ejemplo para la juventud colombiana, señor Peckerman. Eso es lo que usted le propone a la juventud colombiana y al país como paradigma de comportamiento. Nos da vergüenza. Usted y su selección nos dan vergüenza. En Tumaco, las FARC están haciendo política armada. Esto es simplemente una muestrica de lo que va a pasar. Hay elecciones atípicas para la alcaldía. Las FARC tienen en Tumaco candidato propio y están haciendo la campaña proselitista con fusiles en la mano. Y entonces a ver quién no vota por el candidato de las FARC. Y así va a ser en el país entero. Para que nos veamos en ese espejo, para que nos miremos ahí, las FARC se tomaron a Colombia. ¿Quién interviene? La ONU protesta. La ONU. Es una partida de mamertos iguales y cómplices de los de las FARC. Por Dios. ¿Dónde estamos? Disculpe, me dije partido con Venezuela. Ya ni se halla con... Venezuela nos invade y Bolivia viene y con un equipo de muchachitos casi no permite que les ganemos. Bolivia. Bolivia fue el equipo que nos puso en vergüenza ayer y Venezuela nos puso en vergüenza invadiendo nuestro territorio cuando le dio la gana. Para irse también cuando le dio la gana. Y ahora las FARC hacen política armada desde tan temprano. Hombre, ¿por qué no esperan un ratico aquí? Acaben de implementar los acuerdos. No. Ellos de una vez. Tal vez para darnos la oportunidad de que veamos para dónde nos llevan. Y es contra eso, contra lo que tenemos que marchar. ¿Vieron a las FARC haciendo política con fusiles en Tumaco? Así las vamos a ver en todo el país, si no salimos a marchar. Recuperados del mar Mediterráneo cinco cuerpos de náufragos. Pero temen que sean 240 los indocumentados que se mueren. La tragedia de los migrantes de África continúa. Y estos señores es el resultado del comunismo en África. Del colonialismo europeo primero, que fue un colonialismo devastador, inícuo, indigno. Ahí está Europa, pagando las consecuencias. Y después le entregaron África a los comunistas. Y el señor Ronald Reagan vino a poner orden, pero demasiado tarde, porque Carter le entregó a Brezhnev el continente africano. Y ahí está el resultado. Hambre, miseria, desolación. La gente prefiere morirse ahogada en el Mediterráneo que quedarse en la África comunista. Para que miremos también cómo son las cosas. Los talibanes capturaron una provincia estratégica en Afganistán. Los talibanes están tomando Afganistán. Y dicen que con la ayuda de Rusia. Rusia ya no se mete en Afganistán. Le fue suficientemente mal cuando lo intentó. Pero entonces ahora parece que le da dinero a los talibanes para que se tomen Afganistán. Un juez ordena la comparecencia de Cristina Fernández de Kirchner por manejo que su gobierno le dio a Mercado de Futuros en dólares. La fortuna de los Kirchner es gigantesca. Se enriquecieron fabulosamente en el poder, mientras empobrecieron fabulosamente al que puede ser el país más rico del mundo, que es la Argentina, que lo tiene todo. Menos gobierno, menos talento político. ¡Qué dolor! Y en Brasil, el escándalo con la señora Odebrecht y con Lula da Silva. El señor Marcelo Odebrecht dice, financié la campaña de Dilma Rousseff y ella sabía, pero por Dios, pero claro que sabía. Huesque Odebrecht financia campañas sin que sepa el financiado. Pero por favor, apenas lógico, así como sabía Santos de los 400 mil dólares del 2010 y del millón de dólares primero que le entregaron a través de Sancho y del otro millón de dólares que le entregó a Roberto Prieto a través de su amigo Giraldo, el señor Otobula. ¡Claro que sabía! ¡Claro que sabía! Los republicanos tampoco tuvieron votos para reemplazar el Obamacare. La votación quedó tal vez para la semana entrante. Asesinado periodista mexicano que estudiaba pandillas de narcotraficantes en el norte de México. Un periodista bastante imprudente, pues. Irse a estudiar a las mafias en el norte de México es una operación suicida que le costó la vida porque las mafias hacen lo que les da la gana. Por ahí circulan unas películas que no son ciencia ficción, que son la pura realidad. Lo que pasó en Colombia con narcos. Lo que pasó en México con el señor de los cielos. Son amos y señores de estos países. Los mafiosos. La corte constitucional dice que el gobierno no sabe nada sobre baldíos. Los siete millones de hectáreas que va a formalizar y los tres millones de hectáreas que se le va a robar a los propietarios privados de esas tierras para entregárselos a los amigos de las FARC y constituir las unidades comunales, familiares y comunitarias para garantizar el hambre en Colombia. Para allá vamos, señores. Y lo dice la corte constitucional, ¿cómo le parece? Los sirvientes del gobierno se atreven a decirle, oiga, este problema de los baldíos, usted ni sabe ni dónde están, ni cómo son, ni lo sabe manejar. Pues es que eso está al mando de Minchirrinchi. Imagínense ustedes lo que se sigue de ahí. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, estamos recordando la caída y destrucción de Cartago. En la Tercera Guerra Púnica desaparece la gran ciudad comercial del Mediterráneo. Roma, que era dueña de todo el norte del África, del Mediterráneo, empieza su expansión mundial después de la Tercera Guerra Púnica. Escipión Emiliano destruye Cartago. ¿Fue esa una buena decisión? Parece que no. Nunca es una buena decisión destruir una ciudad tan populosa, significativa, enorme, como era Cartago. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad desde aquí. Muy buenos días a todos. Hoy les quiero hablar de algo que parece definitivamente un carnaval. Aquí lo hemos dicho muchas veces, las FARC han hecho y siguen haciendo política a punta de fusil. La llamada FARC política, que nunca fue castigada como si fue la parapolítica, está más viva que nunca y lo confirma el alcalde encargado de Tumaco, quien valientemente y sin dejarse intimidar como otros muchos que prefieren no hablar por miedo, dijo que Julio César Rivera está recibiendo apoyo de las FARC para las próximas elecciones que se realizarán en el municipio el 23 de abril. En la carta dirigida al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, cuenta como alias el Tigre, acompañado de otros miembros de las FARC, convocaron una reunión política y dijeron que quienes fueran a esa reunión pues iban a recibir dinero para el transporte y almuerzo. La reunión fue en la vereda la playa, concretamente, donde fue ubicada temporalmente la guerrilla y allí llegó el candidato Julio César Rivera. En esta carta que le enviaron al comisionado de paz, hacen una serie de preguntas muy oportunas que ojalá responda rápido el comisionado y públicamente y a la que nosotros nos unimos. Estas son las preguntas. ¿Las FARC están facultadas para desplazarse a otras zonas y hacer reuniones políticas? ¿Qué hacen ante esto los altos funcionarios del alto comisionado? ¿Los candidatos están autorizados para hacer reuniones políticas con la guerrilla? ¿Están las FARC autorizadas a hacer proselitismo político a punta de fusil? Pues miren, yo creo que está en mola de contestar estas preguntas el comisionado para la paz, sobre todo, teniendo en cuenta que por muchísimo menos, solo por mirar a un paramilitar, algunos políticos se están pudriendo en la cárcel. Así es, Montserrat, y no se le olvide cómo fue el resultado de las elecciones del 2014, en todos los sitios que eran del dominio de las FARC. Cuando Óscar Iván Zuluaga tuvo determinados índices de favorabilidad en todo el país, en los lugares de las FARC sacaba el 2 o el 3% o el 1 o el 0. ¿Por qué? Porque eso es con fusiles, Montserrat. Eso es con un fusil en la nuca. Donde están las FARC, la gente vota o se muere. Y lo de Tumaco es inaudito. Y Montserrat, usted pregunta por qué hacen los del comisionado. No, ¿qué hacen los de la ONU? ¿No están verificando? Ah, ¿no están verificando? ¿Qué verifican en Tumaco los de la ONU? Usted lo dijo ayer bailando, bailan. Baila con las guerrilleras. Eso es lo que hacen los de la ONU, una partida de corruptos, extremistas, izquierdistas, comunistas, que es lo que nos mandan de la ONU. Y en eso estamos desde el señor Frúricas a nuestros días. A este señor Howland, que no sé si es el peor o es igual a todos los demás. Son unos comunistas, ensayando meter a Colombia en el campo comunista. Campo que se acabó. Pues es que ya no les queda, sino Corea del Norte, Cuba, Venezuela y ahora Colombia de candidata. Por favor, por favor, el alcalde de Tumaco, ahora que no lo vayan a matar, ¿no? Que no lo vayan a matar. Sí, ese es el otro tema, ¿no? Él ha sido un valiente, pero hay mucha gente que se queda callada, ¿no? Claro, empezando por el gobierno y empezando por las fuerzas militares que permiten que los de las FARC hagan lo que les dé la gana e inviten a reuniones políticas a un sitio que se llama La Playa. Y entonces tienen plata y les ofrecen almuerzo y transporte. Y obviamente ahí reciben instrucciones de cómo tienen que votar. Y lo que le pasa al que no vote. O al que vote por el candidato que se opone a este Julio César Rivera. ¿Usted recuerda cómo le fue a Germán Vargas Lleras en Tumaco? Claro. ¿De acuerdo? Salió, sí, con abucheos. Y entre silbidos lo sacaron a empellones de Tumaco. Sí. Y quién manda en Tumaco? Las FARC. ¿Y cómo va a ser el país? Ese es el modelo. Ese es el modelo. Y el campo colombiano va a estar en manos de las FARC. Monserrat, ¿no será que los policías adicionales que están mencionando que van a estar en el campo colombiano, no serán los guerrilleros de las FARC? ¿Los que va a meter ahí el general Naranjo? ¿El general Naranjo no va a ser el hombre que va a reclutar guerrilleros de las FARC para meterlos a la policía nacional? ¿No será así? ¿O cómo será? No sé, a mí eso me suena ya como a cien años de soledad, ¿no? Es un poco absurdo, pero puede ser. Pero si ya dijeron, pero ¿cuál es el secreto? Si ya dijeron que los metían a la unidad nacional de protección. Mil y pico de ellos. Y ahora, policías. ¿Y quiénes van a ser los policías campesinos? Los de Naranjo. ¿Y quiénes son los de Naranjo? Los de las FARC. ¿O quién impuso, o quién impone a Naranjo como vicepresidente de la república? A ver, ¿quién? ¿A quién se le ocurre poner de vicepresidente a un hombre cuestionado como Naranjo, cuestionado de arriba abajo? Hermano de un mafioso, amigo de otro mafioso del Danilo Guzmán, pero Danilo González, perdón, amigo íntimo de Danilo González, uno de los asesinos de Álvaro Gómez Hurtado. El hombre que dejó desguarnecida la Corte Suprema de Justicia el 6 de noviembre de 1985 para que asesinaran a la corte. El hombre que mandó policías sin uniformes correspondientes a hacer una vuelta que nunca pudo explicar qué era, en potrerito donde murieron diez policías. Ese es el vicepresidente de la república. El hombre que se iba para La Habana y no volvía, y no volvía, y se quedaba en La Habana, y qué se quedaba haciendo en La Habana? Pues negociando con las FARC la vicepresidencia. Y negociándonos a todos. Bueno, muy bien. De manera pues que eso es lo que tenemos, lo que está pasando en Tumaco, que es apenas el primer botón para la muestra de lo que nos va a pasar donde no reaccionemos. Quedémonos en la casa el primero de abril para que vean lo que nos va a pasar en este país. Lo mismo que está pasando en las zonas dominadas por las FARC. Recuerden, yo le pido a la producción que busque los datos de las votaciones en los sitios claves de las FARC en el año dos mil catorce, para que se den cuenta cómo era aquello, para que no lo olvidemos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es el 24 de marzo del año 17, son las seis y media de la mañana. La senadora Tania Vega, en su cuenta de Twitter, pregunta por qué las fuerzas militares no están dando cumplimiento a lo que ordena el artículo 217 de la Constitución Política, que a la letra dice, la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Ante la incursión e instalación de la Guardia Venezolana, en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca, donde se instalaron cerca de sesenta militares del vecino país, en clara violación a la soberanía de Colombia. Y como para un no te lo puedo creer, el comandante general de las fuerzas militares de Colombia, Juan Pablo Rodríguez, se estrena la fuerza de voluntad, escurriéndose por las orejas, cuando manifiesta, por la misma vía, que las fuerzas militares garantizan la salida del territorio nacional, de la totalidad de los uniformados venezolanos en Arauca. Cambio de estar garantizando su salida. ¿Por qué no garantizó la entrada de las fuerzas militares a Colombia? Preguntamos eso, doctor Londoño. Y es que permanecieron, permanecieron allá de domingo a jueves. ¡Claro! Eso no fue un ratico. Fue un weekend y todo. Eso no fue un ratico. ¿Y dónde estaba el general Rodríguez? ¿Y dónde estaban sus tropas? ¿Y dónde estaba el glorioso ejército colombiano, que protege nuestras fronteras? ¿Dónde estaba? A ver. Ah, bueno. Como, como dijo también nuestro compañero de mesa, el vicedecano de la Checho Arboleda, Santiago José Castro, ahora tenemos 26 zonas veredales de las FARC y un campamento del ejército de Venezuela, ¿no será esta, doctor Londoño, una confabulación, como usted nos lo dijo ayer a la manera de Sánchez Cerro y Galtieri, una confabulación internacional para crear cortinas de humo entre Maduro y Juampa, ¿dónde está la señora María Holguín y el indefenso ministro? Es una eterna historia, ¿no? Los tiranos siempre buscan conflictos internacionales para buscar apoyo interno. Siempre ha sido así. ¿Qué hace Kim Jong-un en Corea del Norte? Buscarle camorra a Occidente para que la gente en Corea del Norte diga que nos estamos defendiendo contra el mundo y por eso tenemos que soportar este ejército y tenemos que soportar. Muere, literalmente, desde hace centenares o miles de años. El tirano siempre busca distraer la atención sobre la base del nacionalismo, del patriotismo o del miedo de la gente al ataque internacional. Con ese cuento los Castro estuvieron 60 años o llevan 60 años en el poder en Cuba. Con ese cuento de que es que Cuba es víctima de un ataque imperialista y entonces hay que defender la revolución cubana y salía Fidel Castro y se echaba seis horas de discurso hablando de los ataques, recordando pues el ataque a Vallacochinos, que fue una metida de pata del presidente Kennedy. Claro, claro, que no supo qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que manejar eso y entonces dejó solos a los cubanos que trataron de invadir a Cuba y con ese cuento estuvo Fidel Castro 57 años en el poder hasta que se murió. Y ahora nos quieren poner tatequieto a la marcha del primero de abril metiéndonos semejante cortina de humo para que hablemos claro porque esto es así, doctor. Esto es un juego, un juego en el que Juanpa y Maduro, que son expertos, saben los dos de lo mismo porque a ambos tienen el país en la cochina calle. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El gobierno nacional ha radicado ante el Congreso de la República un acto legislativo que le permita por una sola vez hacer uso de 1,3 billones de pesos de regalías para la construcción y mantenimiento de vías terciarias. De igual modo, tal como lo informamos aquí en la hora de la verdad, recibió un crédito por parte de la banca multilateral por 358 millones de dólares, poco más de un billón de pesos para la financiación del plan pacífico que se concentrará en garantizar las necesidades básicas en el litoral. El martes, la nación colocó 200 mil millones de pesos en títulos de tesorería a corto plazo en el mercado público de valores con vencimiento el 13 de marzo de 2018. El miércoles, el DANE publicó datos gravísimos con relación a la pobreza y quedó demostrado que después de México, Colombia es el país con más pobreza extrema en la región, aunque el presidente alega que la pobreza multidimensional bajó, asunto que es absurdo, pues la gente cada día tiene menos ingresos y el Estado tiene que gastar más y más. Pues bien, doctor Londoño, ayer publica la revista dinero que, abro comillas, con el objetivo de fomentar la estabilidad económica y facilitar el comercio, la inversión, la competencia, la reglamentación de los negocios y la innovación en Colombia, el Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo, este por 600 millones de dólares, un objeto bastante amplio que genera muchos cuestionamientos. Gerardo Corrochano, director para Colombia y México del Banco Mundial, citado en dinero, afirmó que el proceso de paz en curso tiene el potencial de impulsar el crecimiento y el desarrollo territorial. Sin embargo, para que esto sea sostenible, el país debe acompañarlo de medidas de mejora de la productividad y reformas fiscales que den espacio a gastos críticos mientras se continúa el proceso de consolidación necesario para la construcción de paz, cierro comillas. El gobierno sigue gastando lo que no tiene, doctor Londoño, y se niega a entender que lo urgente es promover un escenario económico para que los ingresos de las familias colombianas aumenten. El gasto público disparado, un crecimiento económico mediocre, la caída en la inversión extranjera, la industria, en el comercio, acompañada de la profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, tienen a este país en un estado crítico. Prosperidad para todos. Sí, señor, prosperidad para todos. Ese crédito del Banco Mundial es un crédito de emergencia. Son 600 millones de dólares para que Cardenas y Santos tapen huecos, porque se los tragó la tierra, y otros 300 y tantos millones de dólares para la región pacífico. ¿Para qué? A ver, ¿qué es lo que van a hacer en la región pacífica? Un gobierno incompetente, inepto, que no es capaz de terminar siquiera las carreteras que tienen prendidas. Se le para el túnel de la línea, se le para la ruta del Sol 2, no empieza la carretera Villeta-Guaduas, no empieza la carretera Mulalolo-Guerrero, se le cae el dragado y las obras sobre el río Magdalena para hacerlo navegable. Todo, 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 todo. Este es el gobierno de la ineptitud. ¿Qué va a hacer en el Pacífico? Una zona que no conoce, que está completamente distante, alejada, perdida en la nada, corrompida, disuelta por las prácticas políticas más absurdas y en manos de las FARC y del narcotráfico. Eso es puro dinero de caja, puro dinero para tapar la cara, para taparse la cara y para seguirle dando plata a los amigos a través de contratos y a través de regalos y a través de la corruptela que tiene montada el gobierno. Eso es, eso es. Y que el que venga detrás, que arree. En esto es experto Juan Manuel Santos. Hay que ver el país que le dejó al presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Santos era el ministro de Hacienda de Pastrana. Hay que ver el país que dejó. Y este, pues yo no sé qué país va a dejar. Cuando se vaya, porque todavía no sabemos si va a ser el 7 de agosto del 2018 o del 2019. No se le olvide que por ahí hay un proyectico de reforma constitucional para ampliar por un año el periodo. No se les olvide que esa es una sorpresa que nos tienen guardadas. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Sufrido triunfo de Colombia ayer frente a Bolivia en Barranquilla, partido correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por José Pekerman ganaron 1-0 gracias a James Rodríguez, que anotó el único gol del encuentro después del rebote del penalti cobrado que atajó el arquero boliviano. Con este triunfo, la selección Colombia subió al cuarto lugar de la tabla con 21 puntos y por ahora está clasificado directamente al Mundial. Solo que faltan cinco partidos por jugar de estas eliminatorias y el juego que vimos ayer de Colombia no es de clase mundial. Nuevamente los delanteros colombianos se fueron en blanco. El afán de lograr el gol, como dijo Pekerman, después del partido les quitó la confianza y jugaron de una manera que no le gusta a nadie. Los jugadores trataron de dar lo mejor de sí, sin funcionamiento colectivo y sin ideas, algo que no puede faltar en este deporte. Bolivia se dedicó los 90 minutos a defenderse, siendo el arquero la gran figura del encuentro. El rival y su táctica de juego eran la oportunidad perfecta para medir a Colombia en la definición. Perdieron el examen. Se sumaron tres puntos importantes, pero con un fútbol pésimo. Se viene Ecuador, que perdió ayer con Paraguay en Asunción 2-1 y descendió al quinto lugar de la tabla. Mala noticia, la lesión del delantero colombiano Luis Fernando Muriel. No podrá estar en Quito el próximo martes. Muchas cosas que mejorar tiene Colombia. Qué terrible partido el de ayer frente a Bolivia. Será hora de pensar en un nuevo entrenador, doctor Londoño? Pues hace rato. Usted sabe que nosotros estamos pensando en un nuevo entrenador hace mucho rato. Entre otras de un entrenador que respete a la mujer colombiana y que respete al país. La alineación de Armero fue un desafío. Me importa una higa lo que ustedes piensan y me importa una higa que este sea un bandido que le pega a su mujer. Ahí lo pongo porque me da la gana. El señor Pekerman es así y como tiene el respaldo de la prensa deportiva, el señor Pekerman, el glorioso entrenador de la gloriosa selección de Colombia, hace lo que le da la gana. Y ahí está el resultado. Ese partido de ayer es una vergüenza. ¿Qué era Bolivia? Un puñado de jóvenes prácticamente estudiantes de 20 años, sin ningún rosa internacional, nada, cero, que tuvieron a Colombia a raya los 90 minutos y que perdieron por una jugada puramente fortuita. Un penalti que lo cometieron ingenuamente porque ahí no había jugada. La bola se iba fuera del campo, estaba lejos del alcance de cuadrado. Pero en fin, ese fue ese fue el triunfo de Colombia. Aquí lo dijimos, menos de 5-0 no se le puede meter a Bolivia. Le metieron uno de casualidad, de casualidad. Ese es el equipo de Pekerman. Doctor Londoño, y si Armero es tan bueno, ¿qué hace jugando en el Bahía de Brasil recién ascendido? Y es titular en la selección. Y si es tan bueno. Bueno, ¿y qué tal Quiñones? Que es tan bueno y creo que ha metido un gol en no sé cuántos partidos en un equipo más que mediocre de México. De Tigres. Esa es la selección de Pekerman. Por Dios, por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Muchas gracias.